Porque ha sido la bujía, la bujía inspiradora de muchas cosas. Este proyecto no tiene un año, tiene 10 años que cumplimos el 15% y creo que todos estamos contagiados de esto. Y creo que el trabajo, día a día, los amigos, hoy sentí algo bien importante que es sentir todo el cariño de toda una provincia. Creo que eso es lo que tú me preguntabas. Ahí está la esencia de todo esto. O sea, ahí está el producto del trabajo, la motivación. Cuando estas cosas pasan, siempre hay la oportunidad de seguir trabajando. Ahora, con este triunfo, ¿qué es lo que se viene para Orense? Esto realmente, para Orense, no solamente para Orense, para la provincia, para los medios de comunicaciones, para todos los que hacen posible que el fútbol exista. El fútbol no es solamente un equipo. El fútbol depende de la hinchada, del respaldo de los auspiciantes, de los medios de comunicaciones. De todo. Eso es hacer fútbol. El fútbol no es un equipo. Nosotros somos, digamos, los entes de llevar la actuación de un deportista. Pero el fútbol como tal depende de todo, de una ciudad, de una provincia. Don Leo Salas, envíale un saludo especial a toda esa gente que está enganchada a la señal de Salceros en el deporte, viviendo con el equipo este triunfo. Bueno, realmente, primero que todo, les doy muchas gracias. Gracias a Dios, gracias por este momento, gracias a todos mis amigos, a mis compañeros. Siempre he recibido en lo personal un respaldo bien importante de todos los medios de comunicaciones. Y a los hinchas, esto apenas empieza. Van a tener Orense para rato, vamos a tener un gran equipo, van a venir cosas buenas. Y apoyar, apoyen a este equipo, que este equipo es de todos. Este equipo va a traernos cosas importantísimas.